Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 29 de Mayo Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas, capítulo 15, versículo 24 La parábola del hijo pródigo tiene algunos aspectos muy fascinantes. Después de que el hijo pródigo hubiera gastado todo lo que tenía, acabó entre los cerdos, y las Escrituras nos dicen que volvió en sí. Es como si Dios entendiera que el hombre no estaba en sí, pero que ahora, con la sabiduría aprendida por la pérdida y la nostalgia de su hogar, recobraba la conciencia. Uno no encuentra a la gente siempre del mismo modo. Muchas veces se van, como hizo el pródigo, pero luego sucede algo que hace que tomen conciencia. La gracia no es como el clima, como si fuera un soplo caliente de viento de gracia que luego cesa. Puesto que Dios es gracia, siempre actúa tal como Él mismo es, y debe actuar como es, antes del diluvio y después del diluvio, cuando da la ley y después de darla. Dios siempre ha de actuar tal como Él es, y puesto que la gracia es un atributo de Dios, significa que eso es lo que Él es, que no puede desaparecerse porque Dios sigue siendo Dios. Siempre hubo y siempre habrá gracia en el corazón de Dios, no más de la que había, ni menos de la que hay o habrá. Oremos. Oí la voz del Salvador, decir con tierno amor, Oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, cansado estaba y sin tardar, a Cristo yo acudí, y luego, dulce alivio y paz, por fe de Él recibí, oratius bonar. Oremos. Querido Padre Celestial, HAYO GRAN CONSUELO cuando acudo a Ti, Y encuentro que Tu gracia siempre es suficiente. Yo cambio, pero Tu gracia no cambia nunca. Siempre me lleva allí, donde Tú quieres que esté. Amén. Amén.